Cuidado con la que se está liando en el mercado ahora mismo, señores, porque se está poniendo la cosa un poco tensa. En el día de hoy estamos viendo robos a exchange en el cual habrían sido afectados y en estos momentos no se sabe aún si los retiros se podrían llegar a hacer. Aparte de todo eso, señores, Bitcoin sigue subiendo, pero justo ahora estamos teniendo que las ballenas estarían poco a poco desde el spot vendiendo un poquito. Esta zona ya les empieza a caer bien para vender y lo que hay que ver es hasta cuánto tiempo los futuros van a seguir haciendo de gasolina hacia arriba hasta que el control lo acaben tomando de nuevo las ballenas por el apartado del spot. Todo esto en el vídeo de hoy, así que si os gusta lo que estáis escuchando, dejadme un pedazo de like justo aquí abajo ahora mismo, os doy unos segunditos y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros, que así hacéis que poco a poco el canal vaya creciendo. Ahora ya sí que sí, empezamos el vídeo y es que en estos momentos, señores, el exchange que habría sido afectado ha sido BingX. Es un exchange bastante conocido, sobre todo en la parte latinoamericana, aunque también en España muy, muy conocido y que cada vez durante estos años habría cogido más relevancia. En estos momentos se saben pocas cosas del hackeo, no se sabe cuánto dinero se habría perdido en la totalidad, pero ya estamos viendo cómo desde las hot wallets de BingX habrían estado saliendo dinero en estos momentos a carteras externas. O así lo habría contado la responsable en este caso de BingX de ese apartado justo antes de los hackeos, o lo pongo un poquito traducido por la parte de abajo, os hago un pequeño resumen. En estos momentos lo que habría ocurrido es que la cartera caliente que tienen para mover todos los retiros habría sido comprometida. Es una cartera que va variando todos los depósitos que tiene porque es la que usan con un poquito de capital para enviar y coger cada vez las criptomonedas, para que haya un poquito de flujo. Mientras que la gran cantidad de reservas están en cold wallets, están apartadas de un lado, entonces el hackeo en estos momentos, según nos explica desde BingX, no habría comprometido en estos momentos. Y con la información que sabemos, las carteras de las cold wallets, donde de verdad está el cómputo global de dinero. Ahora lo que habría que ver es cuánto dinero habrían conseguido robar, porque todos estos datos todavía no se saben. Según ellos, habrían parado los retiros en estos momentos hasta que pudiesen controlar el tema del hackeo que han tenido, hasta ver de dónde demonios estaría ocurriendo todo esto. No sé, no soy operador de BingX, no puedo operar en BingX, así que si alguna persona ha sido afectada o puede retirar ahora mismo, que lo ponga por los comentarios para saber cómo van las últimas novedades de todo esto. Yo solamente comento una cosa respecto a este tema y es que ahora vamos a vivir una prueba de fuego dentro de BingX. Una prueba de fuego en el sentido de que en el momento que dejen hacer las retiradas, la gente, al haber sabido que ha habido un robo, que ha salido, que las reservas se han reducido y que esos fondos probablemente sean de clientes, van a intentar todos retirar el dinero lo más rápido posible. Esa es la realidad. Cuando ocurren este tipo de problemas, la gente retira rápidamente el dinero. Si ese es el caso y sobrevive, sería genial. El problema vamos a ver cuánto han acabado robando y si aguantan esa prueba de fuego de todos los usuarios pidiendo retiros a la vez. Vale, ya habiendo comentado las últimas actualizaciones de lo que está pasando en el mercado, vamos a ir ahora mismo con Bitcoin porque nos importa lo que estaría ocurriendo en el movimiento, sobre todo que están siendo las ballenas. En estos momentos, desde la decisión de los tipos de interés, llevamos una gran subida ya en estos últimos días. Nos encontramos en la zona de los 63.500 atacando el bloque vendedor que tenemos en la parte de los 64.000 dólares y ahora lo que nos interesa es que todavía no habríamos roto la zona de máximos históricos. Recordar, desde que nos encontramos en los máximos históricos, todos los máximos han sido decrecientes. Lo que estamos teniendo es una sucesión de máximos decrecientes. Ahora lo que habría que empezar a ver es si conseguimos romper algunos máximos relativos como serían los que tenemos ahora mismo en la zona de los 65.000 dólares. Pero recordar, los máximos que de verdad importan no son estos relativos que se encuentran en la mitad del rango, estamos aquí en todo el centro del rango, sino los que de verdad nos marcarían un cambio de tendencia serían los máximos que se nos encuentran en las partes más altas. Los que nos dicen cuál es la parte alta de todo este movimiento. Romper la zona de los 70.000 dólares, ahí ya sí que sí, podríamos tener un cambio tendencial totalmente en serio. Y es lo que está pasando ahora mismo por el mercado, para que lo entendamos muy rápidamente. Tenemos dos corrientes ahora mismo, una por el apartado de los futuros y otra por el apartado del spot. Y es que en los futuros, como estamos viendo por pantalla, estamos teniendo una gran dominación de cortos en el mercado. Vemos el long short ratio, la dominancia de largos contra cortos, y vemos que en estos últimos días estamos en un gráfico de prácticamente una hora. Cada vez que hemos estado subiendo, ha habido un gran porcentaje de cortos abriéndose. Cortos que no se creen este movimiento, el apartado de los futuros. Lo que, como ya hemos dicho al principio del vídeo, en el corto plazo, que es lo que nos interesa, están siendo ahora mismo gasolina para el mercado. Estamos hablando de gráfico de lo que sería esta última semana, no solamente nos importa para ahora. Y es que si nos vamos al siguiente gráfico, podéis ver por pantalla cuál es la dominación de los largos y los cortos en un gráfico de corto plazo. De normal, como ya sabéis, en los futuros suelen estar sesgados al alza. Esa es la realidad, suelen estar sesgados al alza. Durante todo el movimiento, señores, hemos estado, mirad aquí esta línea moteada, sería un 50-50, quiere decir, hay los mismos largos que los mismos cortos. De normal, y como ya podéis observar, aunque baje el precio o suba el precio, la dominación de los largos es algo que suele ocurrir. En un total de un 65-70% de largos a favor en comparación de los cortos. Cuando nos metemos en algún problema es cómo estaría pasando en estos últimos movimientos, en el que justo cuando tocamos la zona de máximos, mirad aquí, rápidamente bajamos por debajo de ese 50% y ahora que el precio estaría subiendo desencadenadamente, subiendo rápido hacia los 63.000 dólares, hemos vuelto y todavía no hemos salido de esa zona. Lo que nos está contando es que ahora mismo, en el mercado de futuros, los cortos estarían predominando. Y para eso, lo que nos tiene que dar miedo es lo que estaría pasando con el Open Interest, lo estamos viendo en estos momentos por pantalla. El precio de Bitcoin, aquí tenemos la reunión de la Fed, desde que nos encontrábamos en esa reunión de la Fed, el precio ha subido, sí, pero el Open Interest ha subido aún más. Lo que estáis viendo simplemente es la cantidad de apalancados en los futuros, quiere decir, esos cortos de los que hemos hablado ahora mismo hace un segundo, aún siguen en el mercado porque aquí no habrían sido liquidados. También os digo una cosa, como habéis visto también hace un segundo, sí hay muchos cortos, pero son casi 50-50. Hay la misma cantidad de largos que de cortos, quiere decir, probablemente de toda esta liquidez que se nos estaría quedando, todo este Open Interest abierto, todos estos apalancados en los futuros, la mitad, hasta aquí sean cortos, todo esto, y estos sean largos. Lo que quiere decir es que con un Open Interest tan largo, posiblemente nos dé para ver dos tipos de machetazos. Entonces, uno hacia la parte más alta para intentar sacar a todos esos cortos que se habrían apalancado en las últimas horas, y otro hacia la parte baja para terminar de culminar esta bajada del Open Interest. Y todo esto, ¿por qué lo estaríamos sabiendo? Porque quien manda en el mercado, al final y al cabo, aunque los futuros hagan sus chanchullos, aunque los futuros muevan el precio arriba y abajo, si ahora mismo los futuros cogen y elevan el precio hacia los 64-65.000 dólares, haciendo que el Open Interest baje, liquidando a esos futuros que hemos visto, a esos cortos que estarían siendo literalmente gasolina, por el otro lado, aquí abajo tenemos el spot. Vamos a quitar el Open Interest para que se vea bastante bien. La línea blanca equivaldría al spot, y es que desde que nos encontramos prácticamente en esta zona de máximos de los 64.000 dólares, tenemos divergencias bajistas. El spot, en estos momentos, estaría teniendo divergencias bajistas. Lo mismo se podría equiparar para los máximos que teníamos anteriormente. Y es que mirar, como aquí ha habido en todo momento máximos cada vez más alcistas, mientras que por el otro lado no se representaba de una manera tan justa. El spot, sobre todo en estas últimas horas, está vendiendo. Y la pregunta es, ¿quién es el que está vendiendo? Y ahí es donde nos interesa ver por dónde van los tiros. Por pantalla estáis viendo los diferentes tipos de órdenes en spot, cómo se estarían comportando. Lo tenemos por la parte de abajo con las líneas. Y vemos dos que llaman principalmente la atención. Desde prácticamente la zona baja de los 58.000 dólares, tanto la línea verde, que la teníamos por aquí, ha empezado a comprar. Y en estos momentos se encuentra en máximos. Y también la línea morada, que desde más o menos esta zona, los 58.000 dólares, se puso a comprar hasta la parte más alta. ¿Cuál es el problema de todo esto? La línea verde equivaldría a los retails, operaciones de entre 1.000 y 10.000 dólares. Y la línea morada equivaldría a las ballenas, entre 100.000 y 1.000.000 de dólares de posición. Y vemos que justo coincide con los datos que hemos visto hace un segundo. Si os dais cuenta, a partir del anterior máximo que tuvimos, al que nos encontramos ahora, justo ahí, ¿lo estáis viendo? Las ballenas han empezado a vender drásticamente. Lo que significa que los que están provocando esas divergencias bajistas en el spot son las ballenas. Mientras que por el otro lado, los que aguantan el precio, en estos momentos serían los retailers, que con el FOMO que habrían creado los tipos de interés, creen que el precio ahora mismo ya se va a máximos históricos sin ningún tipo de retroceso. Pero ya estamos viendo cómo la realidad es otra, y es que justo en estos momentos vemos como los que están provocando esa divergencia bajista son las ballenas. Volvemos para compararlo rápidamente. Si os dais cuenta, los futuros, que sería la línea roja, están comportándose totalmente normal. También lo vemos por pantalla. Los máximos cada vez se representan de una manera más alta. Sigue una tendencia totalmente asequible. Ahora, ¿qué es lo que importa de todo este movimiento? Que las ballenas, que son las que están vendiendo desde el apartado del spot, el spot es para el largo plazo. Ellos pueden tomarse todo el tiempo del mundo. Quiere decir que si el precio lo que hace es, por ejemplo, seguir subiendo hasta los 64.500, lo que van a hacer es poco a poco incrementar sus ventas, ir vendiendo cada vez más. A lo mejor las pocas ventas que han hecho desde aquí hasta donde nos encontramos ahora equivalen al 1 o el 2% de todo lo que quieren vender. Pero lo que tenemos que entender en estos momentos es que, a día de hoy, hay una divergencia en el spot, en este último movimiento que hemos tenido, número 1 y número 2. Esa divergencia la están provocando las ballenas. No significa que vayan a tener un impacto instantáneo, porque si os soy sincero, señores, a mí lo que me gustaría ver es que la zona de los máximos, esta que tenemos aquí, los 65.000 dólares, se rompa. Que todas las liquidaciones de los cortos que hay, ese open interest tan alto, se rompa. Que hagan así, metan un mechazo y acaben liquidando a todos los cortos del mercado. Cuando todos los cortos ya están fuera, las ballenas van a poder poco a poco bajar el precio sin ningún tipo de problema. Y eso poco a poco lo vemos representado en más sitios. Volvemos a los mapas de Cador, que solemos traer por el canal para ver dónde están las principales barreras y cuánta diferencia hay entre estas barreras. Y vemos algo bastante llamativo, señores. Durante estos últimos momentos, las barreras en el spot, lo vemos aquí, pone spot ahí justo abajo, no paran de aumentarse por la parte alta. Y es que si nos damos cuenta, vemos como la zona de los 70.000 dólares cada vez está más fuerte y toda la zona alta, hasta los máximos históricos, la zona de los 74.000 dólares, coge cada vez más fuerza. Y no solamente eso, sino que también estaríamos cogiendo fuerza justo aquí lo vemos en la zona de esos máximos relativos, esa línea amarilla que habríamos pintado y enseñado hace un segundo, en la zona de los 65.000 dólares, poco a poco. Mientras que por el otro lado, las únicas barreras que tenemos por la parte baja, no las tenemos que encontrar en los 55.000 dólares. Ahora mismo ya bastante alejadas del precio. Si os dais cuenta, todo lo que estaría cercano al precio, ahora mismo no tiene nada. Y lo que estamos hablando hace un segundo, poco a poco el spot, cada vez que vayamos pasando diferentes barreras, va a ir vendiendo poquito a poquito, un poquito más, hasta que al final tengan el retroceso que ellos mismos están buscando. Pero, como ya sabéis, primero hay que acabar liquidando a la gente que de verdad nos importa. Con estos datos, la conclusión que quiero que saquéis no es que vayáis en corto o vayáis en largo, dependiendo de lo que cada uno piense, pero simplemente llevamos todo un movimiento sin ningún tipo de retroceso de más de un 10%. Ahora mismo las ballenas ya estarían planeando en el largo o mediano plazo un retroceso para Bitcoin. Lo que quiere decir que si alguna persona está en largo, yo iría poniendo profits poquito a poco por la parte alta. Si estamos hablando de poner profits, si estás en los futuros y no con una inversión, sino con operativa. Entendamos los dos tipos de diferencia. Porque nada te asegura que el precio no pueda ir a romper esta zona de máximos que ahora mismo estaría actuando como un imán para las liquidaciones de los cortos. Pero la verdadera conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que este movimiento, señores, es muy poco probable que nos lleve a la zona de máximos históricos sin ningún tipo de retroceso. Y más cuando las ballenas ya se están poniendo las pilas para intentar, sobre todo aquí, en los 70.000 dólares, proteger el precio para que no rompa esos máximos. Continuando un poco todas las noticias que habríamos tenido con los tipos de interés de estos últimos días, vamos con un mensaje que mandó ayer J.B. Morgan y aparte os traigo algunos gráficos que os van a interesar. En los últimos 40 años, la Fed ha reducido los tipos 12 veces, mientras que el SP500 estaba a un 1% del ATH, de los máximos históricos. Recordad, eso es una condición. Si el SP500 está muy cerquita de los máximos históricos, el mercado en todas las ocasiones estaba más alto tras los primeros 12 meses, con una rentabilidad promedio de 15%. Quiere decir, las 12 veces que bajan los tipos de interés y los máximos están muy muy cerquita, todas las veces habríamos tenido una rentabilidad promedio de un 15% en el mercado. Y es que en estos momentos hay algo bastante gracioso con la decisión de los tipos de interés. Por pantalla, esta línea azul oscura que estáis viendo, sería la velocidad con la que quieren ir bajando los tipos de interés o lo que planea la Fed de cara a los próximos años. Vemos algo bastante interesante, señores. Ellos, su idea es bajarlo poco a poco, poco a poco escalonado, para mantenerlo en aproximadamente un 3,5-3% de bajada de tipos de interés. Manteniéndolo sobre todo, aquí está un poquito más alto de lo que debería porque lo veíamos el día de ayer, una cosa así en la zona del 2%. Pero si nos damos cuenta, nos está poniendo por contraparte lo que habría ocurrido en el resto de ocasiones que habríamos tenido bajadas de tipos de interés. 1995, 2019, 89, 2000, 84, 2007. Las últimas 6 veces que se habían bajado los tipos de interés. En todo momento, si os dais cuenta, la Fed habría bajado mucho, mucho más rápido los tipos de interés y de una manera mucho más loca, salvo en el 1989 que sí que respetaba un poquito al principio. La gracia de todo esto es que la Fed pocas veces ha conseguido controlar los tipos de interés de la manera en la que ellos querían al principio. Y ese es el principal problema de todo esto. Porque recordad lo que hablábamos en el vídeo de ayer, si los tipos de interés bajan, eso es bueno para el mercado porque al final todo ese dinero que se imprime y toda esa deuda más barata acaba afectando al mercado. Ahora, pasa una cosa con todo esto, señores. Si lo que está pasando es que hay un problema que no se puede solucionar en el mercado, que estamos bien, bien, bien jodidos y que han empezado a bajar los tipos de interés diciendo no, si lo tenemos todo bajo control y lo que nos espera es algo inevitable, bajes 25, 50, 75 o un punto, entonces toda esta bajada de la que están hablando con respeto que van a hacer no va a ocurrir. Ahora lo que nos queda ver es qué tiene preparado la Fed, si en este caso lo tienen bajo control de verdad o por el contrario se han vuelto a descuidar como las anteriores ocasiones. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo, tenéis abajo unos enlaces para uniros al Telegram que tenemos público para que no os perdáis las últimas novedades y aparte uno que tenemos de análisis y con esto, aparte de lo que ya os he comentado, mañana vas a tener un vídeo promocional, así que nos vemos mañana, espero que os haya gustado el vídeo, aprovechad el fin de semana, pasadlo bien, pasadlo con la familia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.